Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Desde la Matrix, unas entrevistas que hacemos no a extraterrestres, sino a terrestres extra. Y hoy tenemos una persona que acaba de llegar de Estados Unidos en base a un, bueno, en gira, y viene de Madrid, de un gran evento, y pues bueno, aprovechando que estaba en Barcelona, digo, vamos a no perdernos esta oportunidad, tenemos nada menos que a Mabel Katz. ¿Cómo estás, Mabel? Muy bien, muy bien. ¿Somos todos extraterrestres o no? Somos todos extraterrestres. Yo de eso te quiero preguntar. Y acá no somos. Y acá no somos. Polvo de estrellas. Exacto. Somos polvo de estrellas. Mabel, a mí me gusta entrevistar a la gente como si no los conociera prácticamente de nada, y en ese sentido incluso me viene bien no conocer muy en profundidad, porque entonces te pregunto lo que cualquier persona que nos esté escuchando querría saber de ti. Exacto. No te voy a decir cuántos años tiene porque eso sería una tal, pero ¿qué erosco eres? Virgo. Virgo, de los tres signos inteligentes. Ah, ¿sí? Sí, Virgo, Capricornio y Acuario. Ah, no se olviden. ¿Los otros no? ¿No son inteligentes? Son menos. Somos más emotivos. Los leos somos más de tal, de... Cada uno lo suyo. Ah. Pero la... Bien. No crees mucho en el zodiaco, ¿sí? No mucho. Sí. Siempre me interesó, a pesar de que antes no era espiritual, esas cosas las leía, eso me interesaba. Ajá. Por intuición. Era curiosa. Por curiosidad. Era curiosa. Vale, porque veo una trayectoria, una cierta similitud un poco con la mía, ¿no? Porque yo vengo del mundo empresarial, de la consultoría de empresas, de alta... el management, de tal... ¿Y qué pasa? Ah, por lo visto llega un día, te cansa... Nos despertamos. Nos despertamos, ¿verdad? Dijimos, ¿qué estamos...? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué estoy haciendo como contable? Porque muchas veces la vida te va llevando y al final tienes que hacer esa parada, ¿no? Y decir... Sí. Yo la verdad que todo este camino de descubrimiento, de búsqueda que hice, jamás pensé en dejar mi profesión de contable. Porque a mí me iba muy bien y me gustaba. Me gustaba porque ayudaba a la gente en un área que la gente tiene miedos, preocupaciones... Y para mí era fácil también. Y... Era una contable creativa. Ajá. Diferente. Bueno, también hay mucho de... Sí, ahora encuentro clientes de esa época que dicen, nunca pudimos reemplazarte. Ah, qué bueno, qué bonito. Muy bien. ¿Pero lo has dejado definitivamente? Sí, sí, sí. Desde noviembre del 2008, que solamente me dedico a viajar y a transmitir esto del Ho'oponopono. ¿La base tuya es el Ho'oponopono? Sí. ¿O de alguna forma estás haciendo motivación, ayuda, coach, en definitiva? Bueno, no coach, porque coach, si lo entiendo bien, es uno y uno, ¿no? Y ayudar. Y la verdad que mi pasión es trabajar con masas, con multitud. No lo siento como esa pasión del uno a uno. Lo piden y a veces lo hago, pero muy esporádicamente. No es algo que quiero realmente hacer. Es decir, que tus talleres, por ejemplo, no son para empresarios, no son de autoestima. Sí, sí los he creado. No el de Ho'oponopono. Ho'oponopono es esotérico y trato, hago lo mejor que puedo para transmitirlo como yo lo aprendí de un maestro que tuve por más de diez años. Ajá. Como buena virgo, ¿sabes? No tomo nada como mía. Siempre digo, ¿quién me lo contó? ¿Quién me lo dijo? Tengo que ser exacta. Sí, la referencia. Bueno, y por otro lado, quiero transmitirlo como te digo, como yo lo aprendí porque para mí eso es Ho'oponopono. Por eso es que, por ejemplo, siempre un segundo día después del seminario, sí he creado otro seminario que los he creado yo para darle más experiencia al intelecto, porque yo sigo siendo intelectual. Entonces, me puedo relacionar con intelecto, me puedo relacionar con empresarios, me puedo relacionar con gente que no cree nada, me puedo relacionar con chicos y jóvenes, y la idea es darles a todos esta experiencia de decir, bueno, a lo mejor hay un camino más fácil. A lo mejor la vida no es lo que yo pensaba que es. Pero todos entendemos, bueno, espera, a ver, antes de lo empresarial, digamos, y no te queda ninguna reminiscencia, es decir, no tienes una tendencia a, o dicho de otra forma, ¿cómo ven los empresarios estas cosas raras del Ho'oponopono? ¿Sabes qué? Yo, inclusive a la gente que viene a mi seminario y que realmente ya está convencida, ¿no? Porque ya pagó, ya viene, ¿no? Sí, sí, igual ya saben. Yo no trato de convencerlos, yo comparto. Entonces, con un empresario también, yo puedo contarles mi historia y lo que yo vi y qué es lo que me convenció. Yo cambié porque vi resultados. Cuando yo, la gente, suponte, te discute o eso, yo no discuto con intelectos, porque el intelecto siempre va a ganar, el intelecto mata, ¿me explico? Entonces, no hay, ¿para qué te vas a matar tú, no es cierto? Eliges mejor estar en paz. Nunca le vas a ganar un intelecto, ¿sí? El intelecto siempre tiene razón. Entonces, yo no trato nunca de convencer, yo lo que puedo es compartir que yo era una persona intelectual, que yo no creía nada de esto y que vi los resultados siendo contable y cómo yo empiezo mi propia práctica, cuando siempre había trabajado de empleada, en estudios contables, en oficinas, y justamente tomo decisiones ilógicas de empezar mi propia práctica y cómo me vienen los clientes solos y cómo todos tienen problemas con el gobierno en Estados Unidos y yo los tengo que representar y veo los resultados que obtengo, que ni yo me los creo y menos mis clientes. Muy bien. Entonces, es una cosa práctica. Yo le digo a la gente, si ustedes son felices haciendo lo que están haciendo, tienen que seguir haciendo lo que... No hagan lo que yo digo. Si son felices, tienen que seguir. Bueno, porque la aplicación tuya del Hoponopono se la estás dando... Claro, es que, a ver, lo que los profanos entendemos como Hoponopono, los que sabemos un poquito, es una técnica de curación, es decir, es terapia. ¿Tú la estás aplicando al desarrollo personal, al...? No, bueno, yo no la llamaría así. Es una filosofía de vida. Filosofía de vida. ¿Cómo ves los problemas? Vale. ¿Cómo ves la gente difícil, no es cierto? Decís, ah, yo me estoy atrayendo, mejor cierro la boca y limpio, ¿no? ¿Qué es lo que está en mí? Sí, ¿no es cierto? Y, ah, no, la idea es sanar, pero, ¿cómo te puedo decir? Más que nada emocionalmente, porque las emociones son lo que nos traen tantos problemas, ¿sí? Ah, Sixto Paz me decía, hay listas de espera para venir aquí a la Tierra, y aquí estamos nosotros quejándonos, ¿no? O pensando que somos víctimas o cosas así, en vez de realmente aprovechar este tiempo acá. Ya fuimos elegidos entonces, ¿no es cierto? Y hay algo que tenemos que hacer que es importante. Entonces, sí me gusta, si tú dices, yo siempre digo que no soy motivadora, soy inspiradora. Conecto a la gente con una parte adentro, que es muy diferente de decir que me necesitan a mí, ¿no es cierto? Para ser feliz, porque, viste, la motivación es muy temporaria. En cambio, la inspiración realmente te llega y te conecta a cosas de que tú te puedas conectar con esa parte en cualquier momento, cuando tú decidas, cuando elijas. Ajá. Pero sí me gusta darle fuerza a la gente. Me gusta decirles todas las cosas que yo descubrí, ¿no? Perdonar, ¿por qué? Porque si no, el daño me lo hago a mí. Nos la pasamos todo el resto de la vida cargando con esa persona si no perdonamos. Entonces, me tengo que quedar yo para poder perdonar, ¿no? Y lo hago para, otra vez, para sacar la carga de aquí, no hablar con la persona, no decirle que lo perdonan. Nada. Sino decir, me voy a querer y me voy a tratar bien. Descubrir que lo que yo pensaba de mí era importante, no lo que los demás piensan de mí. Eso me hizo libre por primera vez en mi vida. Yo trabajaba para que los demás se hablaran bien. Que los virgos soy muy de, a ver qué dirán de mí. Muchos. Y argentinos, virgos y de todo, ¿no? Sí, las tenía todas. Entonces, todo ese tipo de cosas me ayudaron a liberarme. Yo, en Juego Ponopono, aprendí que soy 100% responsable. Y eso me liberó también porque dije, yo lo creé, yo lo puedo cambiar. O por lo menos, yo puedo elegir cambiarlo. Puedo elegir qué es lo que realmente atraigo en mi vida o cómo. Tiene que haber bastante. Claro, lo que pasa es que yo no acabo. A ver, recuérdame cuáles son las palabras que creo que son. Lo siento, te quiero. No, lo siento. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Pero a mí me gusta siempre aclarar. Yo, por ejemplo, no utilizo las cuatro frases que se hicieron famosas, digamos, del Juego Ponopono. Juego Ponopono es 100% responsabilidad. Lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Eso es Juego Ponopono. Ya. Pero el que fue mi maestro por más de diez años, una vez Dios le dijo, decirles que digan gracias que yo ya sé lo que quieren decir. ¡Qué bueno! Ya que digan gracias y que suelten, que me den permiso, ¿sí? Para corregir. La palabra Juego Ponopono quiere decir cómo corregir un error. Como que todo son esas memorias. Juego Ponopono significa cómo corregir un error. Cómo corregir un error. Ah. Te explico, es como si fuera la tecla de borrar en el ordenador. Ah, control Z. ¿Probaste de hablarle al monitor? ¿Tuviste alguna suerte de que cambie? No. No. Tienes que borrar primero, crear ese vacío para que la información correcta venga, ¿no es cierto? Claro. Bueno, la única posibilidad de nosotros de no enfermarnos, de no hacernos más daño y de cambiar un poco lo que estamos atrayendo es borrando. Tenemos que crear un espacio vacío para que la información correcta venga. Exactamente. Exactamente. Por eso seguimos estos 24 horas, 24 horas. Claro, insisto. Yo, digamos, dentro de mi, bueno, de mi forma de verlo, puedo ver cómo, digamos, cómo es posible, o sea, esas palabras, por ejemplo, aplicadas a la empresa, pues sería, más que lo siento, tal, como pueda te vendo y como pueda te gano dinero. No, mira, mientras estoy hablando, y se puede hacer esto, mientras estoy escuchando, ya hablábamos de la importancia del escuchar, yo estoy repitiendo gracias, 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 gracias. En serio. En vez de parar esto que dice, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a vender? Hoy ya me va a decir que no. Dije, ¿y cómo le hago? Y necesito este dinero para mañana pagar la cuota, ¿sí? No estamos nunca presentes. Nunca estamos escuchando. Y pierdes la empatía con la otra persona. Entonces, si tú estás diciendo gracias, estás presente y puedes captar otras cosas que la persona te está diciendo que de otra forma no podrías. Y por ahí, como no estás pensando qué le vas a decir cuando te terminó de decir que no te va a comprar y eso, de repente dices algo y lo convences. Entonces, yo, por ejemplo, tengo alumnos, por ejemplo, que venden autos en Estados Unidos y son número uno. Pero, entonces, es no preocuparse, es no tratar de convencer ni insistir ni nada, sino decir, Dios, lo que sea correcto, mandame los clientes perfectos y correctos, ¿no? Tiene que ver con soltar y confiar. ¿Sí? Y el gracias y el te amo que aparecieron es para no tener que repetir, lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Vale. ¿Está bien? No puede ser simplemente gracias, gracias, te amo y ni siquiera necesitas sentirlo. Porque, otra vez, cuando apretas la tecla de borrar, no lo sientes, ¿no? Borrar. ¿Esperen que voy a borrar? No. ¡Apretas! Me gustaría pensar quién va a ver a Mabel Katz. ¿Quién va a verlo? ¿Quién es el perfil de persona que viene a un curso tuyo? ¿Es alguien que espera, bueno, volvemos otra vez, una sanación personal o es alguien que está buscando ese poder de la visualización creativa que se puede llamar...? No hacemos visualización, porque le dejamos a Dios que... No, porque Dios sabe lo que es correcto y perfecto para nosotros. No pido nada en especial, solamente suelto y le dejo a Dios que me traiga. Te digo que es sorprendente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Pero tú no tienes un deseo concreto que pienses que...? No, la verdad que no, te lo juro que no. Sí, sí, sí. Confío tanto en Dios, siempre me da mucho más de lo que yo le hubiese pedido. Yo no me hubiese imaginado la vida... ¿Pero cuando viste ese vestido? ¿Lo querías? ¿No? ¿Lo compraste? No. Pero lo encuentro... O lo encuentras, o lo encuentras. No, 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 no. Tengo una historia de un vestido. Por favor, claro, claro, por favor. Sí tengo la historia de un vestido, ya que tocaste el tema, te lo cuento. Bien, bien, bien. Práctico, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, mi hijo mayor se acaba de casar hace un mes. Yo estaba en Los Ángeles y yo en mi cabeza dije, el vestido va a aparecer. Yo no tengo tiempo de salir a comprar. Voy a pasar y voy a decir, ese, ¿no? Mucha gente me mandaba, Mabel, ¿ya pensaste? ¿Tenés una idea? Sí. Yo decía, no, va a aparecer. Pero un día estoy sentada en la cocina de mi casa. Sí. Y empiezo a pensar, digo, yo ahora me voy, México, Miami, Medellín. Y cuando vuelvo, tengo solamente diez días para irme ya para el casamiento. Es como que digo, no puedo seguir esperando, tengo que hacer algo. Claro. Bueno. Entonces, ¿qué te cuento? Empiezo en Google, porque digo, ¿dónde voy? No compro vestido para casamiento de un hijo todos los días. Todos los días, claro. Digo, ¿qué voy a hacer? Bueno. Y con desgano, porque no tengo ganas de poner el tiempo en eso. Tengo mucho que hacer. Sí, sí. Entonces, bueno, de casualidad llamo a un lugar. Me dicen, te lo hago más corto. Me dicen que muchos de sus clientes van a este lugar en Beverly Hills. Yo no compro en Beverly Hills. Pero bueno, digo, ¿sabes qué? Me voy a ir a Beverly Hills a ver qué hay. A ver, tener una idea de precios, no sé. Claro. Y para llegar ahí, me pongo el... Ah, no, pero te dejo que contar que antes de salir de mi casa, miré para arriba y dije, ¿ustedes ya saben qué me voy a poner? ¿Ustedes ya saben dónde está ese vestido? Yo no tengo tiempo para esto. Llévenme donde está ese vestido. Así, ¿ok? No lo hago esto todos los días. Muy imperativo, ¿no? Eso. Sí, sí. Pero, por supuesto, sin expectativas. Yo no sabía si se iba a dar o no. Y si no, yo no soy de las que digo, esto no funciona, no me escucharon. Ya, ya, ya. Sí, en general yo no pido nada en específico. Pero esta vez lo pedí. Sí, sí. Salgo de mi casa, voy con el GPS, ¿no? Google Maps. Y de repente en el camino me dice que hay otra ruta en donde puedo ahorrarme tres minutos. Llego tres minutos antes. Mi intelecto me dijo, por tres minutos, ¿a qué molesta? Pero hubo otra parte mía que dijo, a lo mejor es una señal. Ajá. Voy a tomar esta ruta, de que me ahorro tres minutos. Bueno, como tomé esa ruta que me ahorro tres minutos, pasé por un, lo que decimos nosotros, un shopping center. Ajá. Que era mi tercera vez en 34 años que vivo en Los Ángeles, que entro ahí. No es un lugar que voy habitualmente. Como estaban remodelándolo, casi todos los negocios estaban cerrados. Entonces había muy pocas opciones. Me lo recorrí todo. Y cuando ya me iba, porque dije, no, acá no es, bueno, tenía que pasar. Dije, ok, voy a entrar a este, que es uno de los pocos que está abierto. Ahí me compré el vestido. Ahí lo lograste. Y eso, ¿sabes qué me mostró? Que el universo siempre está para nosotros, para todo. Hasta para una cosa trivial como esa. Nosotros nos la pasamos por ahí pidiendo para cosas, porque hay cosas, pensamos para algo importante o algo así. Pero en general no pido. Pero la verdad, sentí la necesidad de que dije, no puedo perder tiempo en esto. ¿Dónde voy? ¿Dónde está? Igual fue un juego mental que te dijo, pues este sí, porque no tengo tiempo de buscar otro. Bueno, si quieres te sigo contando. Hice una cosa que no debería haber hecho. Ajá. Traté de llegar al otro negocio, porque yo dije y averigüé cuánto tiempo tenía para devolver este. Vale. Esa es una parte que después tuve que pedir perdón. Ostras. Porque dije, ¿cómo no confié? No confié. Este es el vestido que se terminó, ¿no es cierto? No, yo, porque todavía sigo siendo argentina. Dije, no, no, voy a ir al otro. ¿Quieres creer que no pude llegar al otro? Y al final se me hacía tarde y me fui. Y después dije, ¿cómo dudé? Y la verdad, pedí perdón. Ajá. Y todo el mundo que lo vi dijo, ese era el vestido para vos, ese era tu vestido, tenía tu nombre. Hasta mi muera me dijo, Madre, ese es tu vestido. Pero yo no, todavía dije, bueno, voy a ir al otro por las dudas, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Sí. Oye, le pediste ayuda a Dios. ¿Desde qué perspectiva? ¿Eres religiosa o eres solamente espiritual? Totalmente espiritual. Me crié judía. ¿Sabes? Los judíos somos muy tradicionalistas, seguimos muchas tradiciones. Sí. De alguien que escuchó eso hace más de 5.000 años y dijo, escuché bien. Y todos seguimos haciendo. Repitiendo lo mismo. ¿No es cierto? Porque, bueno. Y son, esto, interpretaciones, ¿no? Ajá. Como yo digo, yo pido perdón 24 horas al día. Ellos piden perdón una vez al año. No practico, pero no voy en contra de ninguna religión. Y creo en un Dios que está dentro mío, más cerca de mi propia respiración y que lo tenemos todos. Una mente más inteligente que la nuestra. O sea, el Dios que tú crees es el que está... Que tenemos todos adentro. Ajá. Vale. Sí. Es lo único que hay. ¿Es tu yo superior o no? No, no. Mi yo superior es el que se conecta con el creador, la divinidad. Vale. Yo tengo un superconsciente, que bueno, algunos lo llaman el ser superior. Tengo un subconsciente que es la computadora de datos, el banco de datos donde están acumuladas todas mis memorias, acciones, pensamientos, creencias. Que en el Juego Ponopono decimos que es nuestro niño interior y trabajamos con esa parte porque es la parte que puede hacer esto en gracias las 24 horas del día, como hace la respiración. Sin que nosotros pensemos. A ver, a ver. La respiración. ¿Viste que a nosotros no pensamos cómo respirar? Ni cómo hacer latir el corazón, ni nada. Estamos en automático. Será importancia que tiene la respiración en todas partes. En meditación, en tanto. Sí, nosotros en Juego Ponopono tenemos una meditación también. También la tiene. Que lo que hace es limpiar. Nosotros hablamos de limpiar memoria. ¿Sí? ¿Y por qué decías que estás haciendo gracias? No, que nuestro subconsciente es el que está en automático, que hace la respiración y maneja todo nuestro cuerpo. Por eso, esto de la limpieza también lo puede hacer el subconsciente. No lo he entendido. El subconsciente también puede hacer esto de la limpieza, ¿no es cierto?, en automático. Mi consciente puede estar ahí enojándose, reaccionando, ¿no es cierto?, pero mi subconsciente está limpiando. Está haciendo Juego Ponopono. Yo hace muchos, muchos años atrás, una vez me enojé mucho con una persona y estaba mi maestro, entonces vino a ver qué había pasado. Y después, después me dijo, vos sabés que cuando te enojás, la limpieza funciona. O sea, yo estoy, pues estás limpiando igual cuando te enojas. Y yo lo miré y le dije, ¿en serio? Era difícil de creer, pero bueno. Sí. La verdad que esa es la importancia del Juego Ponopono, poder estar en automático. Tengo que decir que hice una investigación porque queremos hacer un viaje a Hawái y pensé, ¿no? Digo, a ver, ¿quién podríamos llevar? Alguien. Porque claro, queríamos ir a ver las raíces del Juego Ponopono, ¿no? Y bueno, que sepas que tu nombre salía por todas partes, ¿no? Quizá como la máxima autoridad. Algo estamos haciendo bien. Algo estás haciendo, ¿no? Con lo cual estás llegando. Tecnología. Oye, ¿y dónde quieres llegar? ¿Qué te mueve? ¿Dejar esto un poco mejor? Tengo una misión de paz mundial. Ajá. La paz comienza conmigo. Paz interior es paz mundial. Paz mundial. Paz mundial. ¿Y dónde incides? Soy embajadora de paz y para mí, mi misión de vida es paz en el Medio Oriente. Conseguir la paz en el Medio Oriente. Sé que es demasiado grande y sé que voy a tener y me gustaría unirme con otra gente para lograrlo. Bueno. Paz y concretamente, más concretamente en el Medio Oriente supongo que la paz. Bueno, la paz se empieza con nosotros. Entonces, la idea es ir sembrando, ¿no es cierto? Porque nosotros, cuando nosotros estemos en paz, va a haber paz en el mundo. Vale. ¿Y esto cómo lo llevo? Bueno, porque tú me has comentado que había sido de, por ejemplo, a la boda de tu hijo a Israel. Con lo cual deduzco que vive en Israel. No, no. Vive en Los Angeles pero se casó con una chica que tiene toda la familia. Sus padres nacieron en Israel y toda la familia está ahí. Propusieron hacer eso y no sabíamos. Hay que casarse de donde es la novia, está claro. Vale. ¿Y esto cómo lo llevan? Porque yo sé que algunos activistas por la paz, pues de cara cuando han ido a Israel y tal, pues han tenido algún problema porque quizá los han percibido como contrarios. ¿No es tu caso? No, te explico. Mira, tengo la satisfacción de que hasta judíos religiosos vienen a mis seminarios, que ellos no toman ningún seminario. Entonces, para mí eso es un gran halago. Qué bueno. No, te digo que vienen muchos, pero vienen. Sí, sí, sí. Siempre hay religiosos. Mujeres y... Te voy a contar algo con respecto a lo que me dijiste. Una vez, hace muchos años, unas mujeres religiosas, judías religiosas, en un recreo me dijeron, nosotros somos religiosas pero hoy nos diste una gran lección sobre la fe. Ostras. Y ahí me di cuenta que ser religioso nos quiere decir que creas. Ostras. Puedes hacerlo por obligación, por aceptación de la familia, para que no te desherede. Sí, sí. Lo puedes hacer por miedo. Pero ellos me dijeron, hoy nos viste una clase, una gran lección sobre la fe. Y la fe para una persona. Te estaba contando algo. ¿Sabes? Yo traté de unirme a otros grupos, por ejemplo, que hablan de que son mixtos por ahí, palestinos con judíos. Que hablan... Y ¿sabes qué? ¿Qué me di cuenta? ¿Qué? Que se la pasan hablando de todo lo que no funciona. Y que no... Solamente hablan de todo lo que no funciona. Y nadie habla de cuál podría ser una solución. A lo mejor salirnos de la caja, pensar diferente, hacer algo diferente. ¿No? Einstein decía, locura es seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. ¿No? Estamos todos locos. Pero sí me llamó la atención. Y entonces... Y alguien levantó la mano en esta reunión. Una mujer. Y dijo, es falta de educación. Porque a mí me presentaron a los palestinos. Me los pusieron enfrente. Me educaron sobre los palestinos. Y yo los amo. Y le contestaron que no había tiempo para educación. Entonces ahí ya levanté la mano. Y entonces empecé a contar. Le digo, fíjense que ustedes dicen que no hay tiempo para educación. Y ya dice que en una hora los conoció. Se educó sobre ellos y ahora los puede aceptar y hasta amarlos. Pero te digo, no me dejaron hablar. Me sacaron el micrófono. Y una persona me dijo, pero no nos dijiste cómo. Y le dije, prísimeza. No puede. No me dejaron. Sí, yo tengo. Mira. Juego Ponopono, muy humildemente te digo. Es una de las piezas de este rompecabezas importantísimas. Tuve una experiencia con un palestino en Chile hace muchos años atrás. que terminó diciéndome, diciendo no solamente que esto funciona, sino dijo, esta es la paz en el Medio Oriente. Un altercado que tuvimos donde él me dijo que no estaba de acuerdo en lo que yo les decía. Pero yo como practiqué esto mientras él me hablaba, lo pude escuchar. Y entonces me di cuenta que estábamos hablando de lo mismo y llamando los nombres diferentes. Si no, esto me hubiese, sabes todo lo que me dijo inmediatamente, ¿no? Porque funciona muy bien. Y luego, entonces pude escucharlo y cuando él terminó solamente lo que salió, digamos, sin pensar. Le dije, vos estarías dispuesto a estar abierto y flexible porque creo que estamos hablando de lo mismo, llamando los nombres diferentes. Bueno, Dios le dio la posibilidad de practicarlo esa misma noche y al otro día vino y dijo, esto es función. A ver, a ver, cada vez que hablas algo se me abren dos o tres preguntas. Sí, sí, sí. Me había quedado. No, 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 no. Sí, sí. Por favor. No, pero fíjate. Es que me entusia, me encanta. Es que ya no, ya voy a escucharte. Sí. Antes se me ha quedado un poco en el tintero una cosa. Hablabas de fe. Sí. Y hay gente que, bueno, te puede decir que la fe es ver, o sea, creer sin ver, para una virgo como tú, es un poco raro eso, ¿no? Bueno, sí, sí, yo me fui 180 grados. Sí, creo totalmente, no tengo la menor duda. No tengo la menor duda, pero no veo ni escucho claramente. Pero sé que veo y escucho de otra forma, no lo sé cómo. Sé cosas que no sé cómo las sé. No es que estés realmente con una autoestima alta, que sea confianza en ti mismo. No, fluyo, es como cuando la gente te dice, ¿y tú cómo sabías eso? O cómo, justo lo que necesitaba escuchar. ¿Y cómo le dije a este palestino esto, que él pudo escuchar, y cómo él tiene esta experiencia, y cómo él después termina dándome un abrazo y dice, esta es la paz en el Medio Oriente? Yo no hice, o sea, ¿me explico? No hice, no... Bueno, me queda por preguntarte para no hacerlo muy largo, que no se sucede. Quiero que sepas que fluyo en los seminarios, no tengo un programa, algo que, viste, no... ¿No tienes eso? No, por ejemplo, en el de Ho'oponopono tengo cosas que sé, lo mínimo, sí muestro y todo eso, pero es mucho, no tiene mucho que ver. Es más, tengo un montón de powerpoints y me los abro todos por las dudas, porque nunca sé lo que les voy a mostrar. Eso soy yo. Digo, y a lo mejor... Ah, entonces, cuando alguien me pregunta algo, entonces me acuerdo que tengo un momentito, entonces pongo ese powerpoint y salgo. Sí, no, pues, no, las veces que traté de estructurarme, no he podido. No te ha salido. Siempre ha pasado algo. O, por ejemplo, viste, vas a un evento grande y te dicen, no, usted no puede tener el ordenador con usted. Me tiene que dar la presentación y nosotros la manejamos. Sí, puede pasar. Bueno, me ha pasado en lugares en donde me dijeron que no, y de repente, bueno, me siento México, ¿no? Digo, bueno, ok, me voy a tratar de estructurar, me suena el teléfono y me dice, ok, te vamos a poner el ordenador en el cenario. Sí. Interesante. Guau. Me queda preguntarte, para no hacerlo muy largo, me está encantando esta entrevista. ¿La seguimos? Sí, en otro momento. Claro. Pero, ¿qué te queda por aprender? ¿Qué asignaturas pendientes tienes? Mira, si yo estoy aquí es porque tengo que aprender, si no, ya no estaría, ¿no? Pero algo general. Sigo aprendiendo. Por ejemplo, a mí en inglés es mi asignatura pendiente. Me parece que en esta encarnación no la voy a... va a tener que ser en la otra. O tocar el piano. Cuando duermes, cuando duermes. Así el subconsciente. Lo he pensado también, funciona. Sí, claro. Sí, porque bueno, porque el subconsciente nunca duerme. Ajá. Pero no te puedes levantar muy embotado y... Bueno, lo puedes probar. Yo tengo un libro para chicos que viene con un CD e inclusive los chicos le piden a los padres que se lo pongan porque dicen que duermen mejor. Ajá. Entonces, este, no, o sea, por el mundo me dicen, Mabel, yo duermo contigo. Ajá. Y entonces ya sé lo que significa. Significa que escuchan mis ideas mientras duermen. Muy bien. ¿Y qué te queda? ¿Qué te gustaría, no sé, como yo estas cosas? Yo creo que tengo mucho para aprender de todo. Ajá. Y siempre busco cómo conectarme más con Dios. ¿Cómo puedo hacer para escuchar más claro? Vale. Sí me gustaría escuchar más claro, ¿no? El amor de Dios y eso, para mí eso es mi meta. Vale. Y que es, ya la última un poco pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que te está... ¿De dónde viene esa fuerza motriz que te lleva a, seguramente, hablábamos de aviones, ahora mismo hablábamos de, bueno, de muchas cosas que son bonitas, pero por otra parte no dejan de ser cansadas, ¿no? Claro. ¿Qué buscas? No, no. ¿La carta lo rellenamos? No, no. Es que... Es que yo no planeo. ¿No planeas? No, es una invitación que recibo por e-mail. Entonces, yo, si me invitan quiere decir que, por supuesto, hay una negociación, por supuesto, no es que yo lo manejo, yo se lo mando a alguien, ¿no es cierto? Pero, si yo voy a un lugar es porque sé que el momento es perfecto. Bueno, quizá yo me refería más general, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que realmente te mueve a ti? Y el haber tenido esos hijos y verlos felices, el haber dejado el mundo un poquito mejor que lo encontraste, el haber tocado esa vida y esa... O... Yo sé que tengo un trabajo que hacer, ¿no? Es de... ¿Cómo te puedo decir? Yo no puedo cambiar de idea ahora. Y decir, bueno, ya me cansaron los viajes. Mientras... Se siga dando quiere decir que esto es lo que tengo que hacer. El día que no tenga que viajar más, Dios me buscará algo más cerca de casa. Es decir, que es un poco como tu vestido. No es que estés anhelando algo que cuando puedas hagas... No, no, no. Sino que te dejas fluir. Me dejo fluir. No, no, no anhelo porque digo, Dios sabe mejor que yo. Y hasta cierto punto anhelar más de la cuenta tampoco es bueno, ¿no? Claro, es bueno porque tiene que ver con apegarte, ¿no? O decir, necesito eso para ser feliz. Y entonces yo me di cuenta. Mira, mi maestro siempre me decía, la casa de uno está aquí. Ajá. Yo creía que le entendía, pero cuando empecé a viajar no entendí. Yo puedo estar bien donde esté. Por supuesto, me tengo que adaptar. Por supuesto, hay lugares que me gustan o que estoy más cómoda. Pero si yo estoy bien, ¿no? Porque la casa es aquí. No tiene nada que ver con esto. El mío me decía otra cosa parecida. Decía que cuando para allí, allí no hay bolsillos, ¿eh? Así que lo que te llevas justamente es la naricia humana. Claro, claro. El otro día me mandaron algo y, la verdad, no era la primera vez que lo veía. Sin embargo, esta vez me llegó. No nos llevamos nada. Todo es de prestado. Yo digo, ah, no, este es mi vaso. Mi vaso. Ahora, en este momento. Me explico, todo es de prestado. Y nos matamos trabajando, acumulando para no llevarnos nada. Y encima lo que dejamos, después todos se pelean por lo que le dejas. Entonces, si te pones a pensar, es tan ridículo lo que hacemos aquí. Porque no sabemos quiénes somos. Porque estamos dormidos. Porque... Bueno, en los seminarios de autoestima había una cosa que decían mucho, ¿no? Que decían que el que no sabe dónde vaya ha llegado, ¿no? Claro, sí, sí. Lo que pasa es que, en este caso, quizá tienes un poco la excepción. Porque no estás dirigiendo, sino te estás dejando fluir. No, me estoy dejando, sí, totalmente. Ese vestido donde voy... Sí, sí, totalmente. Bueno, pues tenemos... Yo tengo igual que aprender todo esto como todo el mundo. Dicen que enseñemos lo que necesitamos aprender. Ok. Y es realmente así. O sea, yo aprendo, en mi seminario yo aprendo. Ajá, es cierto. Mi maestro decía, solamente nosotros vamos para ver qué se va a decir. En inglés es... Pero vimos principios, pero un poco distintos. Bueno, el mío era, si quieres aprender algo, enséñalo. Claro. Claro, yo lo aplicaba a que, si quieres aprender algo, como lo tienes que enseñar, te lo vas preparando y tú lo aprendes. Sí, no, yo como fluyo, entonces muchas veces... Hay veces que tengo conversaciones en mi cabeza y digo, qué interesante. Ah, está bueno esto. No, te tengo... A veces pregunto, ¿por qué estoy contando esto acá? ¿No? Que salen historias raras que, como me dices a empresarios, no les puedo contar todas las historias raras que yo tengo. Claro. Pero hay veces que hago seminarios y digo, ¿por qué será que estoy contando esto acá? Pero será por algo, ¿no? Claro. Y seguro que alguien le ha hecho clic. Claro, exacto. Entonces, bueno, a veces mi intelecto se mete, pero trato de que no. Mabel, te estoy muy agradecido por esta deferencia que has tenido. No, yo a ti porque... Nos hemos quedado cortísimos. Sí. Tenía aquí algunas preguntas más sobre tal que otro día hacemos. Nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver. Eso significa que nos volvemos a ver. Sí. Yo creo que, bueno, esto ha ayudado un poquito a conocerte un poco más de lo que ya eres conocida. Algunas personas... No, mucha gente todavía no me conoce. Todavía tengo mucho trabajo. Así que, pues nada, como veis, amigos, otro extraterrestre no, otro terrestre extra. Así que, Mabel, muchísimas gracias. Gracias por tu trayectoria. Gracias a ti, gracias por tu trabajo y lo que tú haces para despertar a la gente. ¿Te sientes bien en España? ¿Te sientes a gusto? Sí, siempre. Siempre me gusta mucho Madrid y Barcelona. Bueno, estuve una vez en Valencia, pero lo que conozco, he venido de vacaciones a la costa. Pero sí, me parece un país extraordinario. Pues eso significa que te veremos mucho tiempo. Seguramente. Pues muchísimas gracias, Mabel. Mientras me quieran, vuelvo. Verdad. Me la parezco saberlos. Gracias.